Hey, Michi Ichi, de Guayna Vici, esta historia es de un amigo mío, que no le voy a decir cómo me llamo. Yo tengo una vecina, que me escribe todos los días, siempre a las 8 pa' venir a la casa mía. Quiere que le hagan la rutina, pa' que hoy quememos 900 calorías. Ay, qué chulería, como doblan las rodillas, tonifica el glúteo haciendo sentadillas. Tiene resistencia y aguanta todo el día, consume proteína, la que pone la gallina. Me tiene temblando, dime más qué fue. Ese movimiento, dime más qué fue. Yo tengo la dieta, que ya le recetan, cero carbohidratos y mucha bicicleta. Me tiene temblando, dime más qué fue. Ese movimiento, dime más qué fue. Yo tengo la dieta, que ya le recetan, cero carbohidratos y mucha bicicleta. Dime más qué fue. Ese movimiento, dime más qué fue. Dime más qué fue. Ese movimiento, dime más qué fue.